Hospitales colapsados, personal sanitario exhausto, autoridades desbordadas. Rumanía sufre su peor momento desde que comenzó la pandemia de COVID-19. El martes registró un nuevo récord de muertes y de infecciones diarias. Fallecieron 574 personas y hubo casi 18.900 nuevos contagios. En algunos centros médicos se están utilizando las ambulancias como salas de espera y algunos pacientes han muerto tras esperar varios días sin poder ser atendidos. Nos enfrentamos a una situación desastrosa, similar a un asedio. No vivimos algo así en las anteriores oleadas de la pandemia. 18 personas han muerto aquí en Galati en las últimas 24 horas y todas estaban sin vacunar. Nos enfrentamos a una avalancha de casos, pacientes en estado grave, todos necesitan suministro de oxígeno. Tenemos 70 pacientes en las salas de aislamiento del servicio de urgencias. La lentitud de la campaña de vacunación es en buena parte responsable de la situación, según los expertos. El presidente del país ha pedido al gobierno que la acelere y que, mientras tanto, vuelva a imponer medidas restrictivas. Gracias. Gracias. Gracias.